Me llamo Marjorie Amancha, acabo de salir de la corte de Huesbu. El abogado Rafael Gómez me representó y gané el caso. Lo conozco hace más de 20 años. Él me ha representado todo el tiempo, ha ganado todos mis casos y se lo recomiendo a todos los que necesiten del servicio de él. Es un buen abogado, exitoso y pues para mí ha sido un honor que me represente todos mis problemas.